Por favor, no me marees Y yo estoy cansado de soportar el dolor de tus placeres Y sin más ni más me cierras la puerta y te vas con los demás Quien te espera ya quisiera ser igual Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Por favor, no me tortures Que no estoy dispuesto a soportarme todas tus actitudes Y sin más ni más me cierras la puerta y te vas con los demás Y quien te espera ya quisiera ser igual Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Sé que sin luz y que quiera defenderme en algo Podría dejarte ir Si yo supiera que pronto me podía besar Pero aún me puedo acostumbrar Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Por favor, no me marees Y yo estoy cansado de soportar el dolor de tus placeres Y sin más ni más me cierras la puerta y te vas con los demás Y quien te espera ya quisiera ser igual Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Por favor, no me marees Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Por favor, no me marees Y las mujeres que hacen que va por mi apetito sexual Gracias.